venimos con un nuevo vídeo verdad en esta ocasión venimos con la esponja y de él ya tiene la de él entonces como pueden ver aquí tengo dos cuchumbas en esta ocasión ellos van a correr a jalar agua con la esponja a ver a ver quién llena más ligero la cuchumba a ver quién llena más ligero la cuchumba cabal fíjate que sí va entonces ustedes dicen cuando comenzamos el que pierda le toca vamos a ver que le toca que le ponemos baile veo que le encanta ah cabal el agua encima es súper buena la idea lo de las dos cuchumbas le va a caer a uno solo ya que no me he bañado por eso viste que andaban sopes por ahí sí así lo vamos a hacer pero está viendo lo que está hablando no eso es una no ni es porque dijo que van a poner algo así no son bromas nelesa para que digan los suscriptores verdad los sopes se van a llevar la campanita no es que vos querés que me moleste en los comentarios no es eso no es eso como vas a creer que un sope va a llegar por vos jajaja 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 va uno dos tres listo listo dale tres uno dos tres antes de que llegue un sope ya ha habido quién ganó jajaja 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 pero él va a hacer mucho más yo ya lo veo cálmele Nelly cálmele todo con paciencia para ganar él le va a tocar porque ya le ganó la nena no, él me ganó ya es que la Nelly le echa un chorro fuera y otro y Videl no yo ya le ganó Videl que te dije es que la astucia de una mente de una mente con más años no es la mente de una jovencita de ahora de hecho si no creas que no va poniéndola ahí me descontrolé lo hizo Nelly, lo hizo me descontrolé no te descontrolé Fidel no te descontrolé apurate Nelly yo siempre apoyo a la Nelly en vez de apoyar a la mente maestra le ganaste le ganaste le ganaste y cuál fue el descontrol que tuvo pues Videl porque mire pues y lo más peor que lo que yo siento que ahora no le tocaba baño ahora no le tocaba baño hasta mañana y qué vamos a hacer y empecé perdiendo ya viste es que dije que tuve un descontrol va ahí así Nelly suave que se bañe bien y las esponjas me la acuerdan que es con la que se pello la caja es verdad uno en vez de poner penitencia y más no sabe que uno solo sí porque miren él dijo yo ya sentía que el pensamiento lo llevaba que la Nelly se iba a bañar pero las dos cochumbas de agua puso ahí de reto verdad y más uno de guacal ah Nelly comenzaba echándolas de guacal si es que quedó uno de guacal ajá y terminar con la botella porque aquí ha perdido este día el que perdiera se bañaba mejor en vez de bailar no es nada un pato hay una de ellas para que la nato ay se me empañó el chunche vaya eso toca por querer ganar verdad ahora sí dijo uno le salió el tiro por la culata no es que no es que miren comenzó con pie derecho porque voy a decir yo sentía que ya le ganaba a la Nelly si es que porque la Nelly hubo un ratito en el que dijo un solo chorro en el ratito que yo me descontrolé que quise así apretar a más y que para que echara más y le cayó para afuera y me cayó afuera y me ganó pero como digo verdad o sea los retos son retos hay que cumplirlos y pues no me tocaba ahora bañarla pero igual pero igual verdad no por eso será que por quien andaba en los otros por usted o por la Nelly no sé no pues ahí verdad o sea son bromas gente entreteniéndolos un poquito yo los instructoros verdad los amo de de corazón todos los videos creando les guste y pues nos va a tratar yo les hice comentar así es así es aquí verdad tratando de aunque sea videos humildes sencillos verdad pero tratando de subir todos los días verdad correcto allí como dije Fidel verdad se les agradece el apoyo a cada uno de los que miran nuestros videos verdad se les agradece muchísimo se les quiere a los corazones y corazones van como se dice para que corazones para por las mujeres corazones a todos nuestros corazones verdad mujeres y hombres son ganas de bromear allí verdad siempre darles las gracias por el apoyo que nos dan verdad y por los que dejan su comentario su like verdad les agradece muchísimo así es entonces nos vamos a ir quedando aquí con este video esperando les guste verdad feliz tarde o noche a la hora que nos vayan y a la hora ¡Salvite! ¡Salvite!